Hola, hola Hola, hola Hola, hola Y te pregunté, ¿eres casada? Me dijo no a mi voz sola Pero antes de que le siga Con a buscar la rocona No le pones un beso Porque somos lo casona Ya cuando se hizo de noche, le dije a qué hora no es tu amor Le dijo no chiquitito, en eso sí lo quedamos Pero si trae dinero, pasa una porca bailamos Claro que sí Gracias por ver el video